Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí. Ahora vamos a tener nuestro curso de los cerros de las antenas, la Sierra de Guadalupe. Y aunque, bueno, pues hablamos de la Sierra de Guadalupe en general, también hablamos de algunos elementos que hay o factores que hay en el ecosistema. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la Sierra de Guadalupe? Después de la Sierra de Guadalupe vimos lo que es un ecosistema. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es un ecosistema? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Adelante. Como un sistema que está constituido por una como comunidad de seres vivos o animales. Digamos, es un lugar en donde conviven ciertos factores, entre ellos están los factores abióticos y los bióticos. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. ¿Cuáles son los abióticos? ¿Cuáles son los factores abióticos? ¿Cómo a qué les suena abiótico? Los abióticos son como los... como el sol, el aire. Exactamente, digamos que los abióticos son los que no tienen vida. Pero los abióticos son los que sí tienen vida como animales, plantas. Exactamente. Entonces, los abióticos no tienen vida y los bióticos sí tienen vida. ¿Qué pasó? Ah, es que apenas entré porque... porque a mi internet estábamos hallando un poquito. Muy bien, bienvenida. ¿Han hablado de algo importante, maestra? Pues nos saludamos, eso ya es importante, ¿no? Hola, maestra. Hola a todos, hola a todas. Entonces, bueno, exactamente hablábamos precisamente de que empezamos hablando de la Sierra de Guadalupe, hablamos de qué es un ecosistema, en el ecosistema hay factores abióticos, como suelo, aire, agua. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del agua? Ahora vamos a hablar del aire. Y, bueno, entre los factores bióticos, como lo dijo Viri, me parece, bueno, pues vamos a encontrar a todos los seres que tengan vida, como plantas, como animales, como algunos pequeños microorganismos, que pueden ser hongos, que también pueden ser protozos, algas. Entonces, bueno, pues hay una gran diversidad. Y si ustedes gustan, los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hoy vamos a hablar del aire. ¿Alguien sabe qué es el aire? Sí, maestra, es el oxígeno que respiramos. Este es uno de los gases que se encuentra. ¿Quién más? Por ahí escuché otra vocecita. Es un factor abiótico. Es un factor abiótico. Y, bueno, pues todo lo que nos rodea es aire. ¿Qué hay alrededor de ustedes? Aire. Exactamente, alrededor de nosotros hay aire. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, cargamos aire. Entonces, bueno, pues el aire está en todas partes. Maestra. Maestra. ¿Cuánto es? Este es el... Este es el único que encontré. Está bien. No lo puedo ver, pero al ratito me lo enseñas, ¿sale? Ok, maestra. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que, digamos, todo lo que está sobre la tierra, sobre la superficie, pues es aire. Y va a constituir una capa muy grande que se llama atmósfera. Todo lo que tiene que ver con agua se llama hidrósfera. Lo que tiene que ver con tierra se llama hidrósfera. Y todo lo que tiene que ver con el aire se llama atmósfera. Entonces, si nosotros observamos, hay varias capas que son desde el suelo hasta más o menos 120 kilómetros de altura. Esto es, pues sí, una gran, digamos, altura, una gran cantidad de kilómetros. La vida se va a encontrar en los primeros 10 kilómetros. Aquí es en donde estamos nosotros, en una capa que se llama tropósfera. ¿Cómo se llama? ¿Tropósfera? ¿Termósfera? Tropósfera. Tropósfera. Exactamente. Tenemos que es de los cero a los 10 kilómetros. Hay otras capas que ahora nos vamos a sentar, en las que nos encontramos los seres vivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está la tropósfera, de los cero a los 10 kilómetros. Y aquí también es donde se encuentran las nubes. Bueno, pues alguien me dijo por ahí que el oxígeno está en el aire. Bueno, pues sí, sí hay oxígeno, pero ¿qué creen? Que además de oxígeno, casi, si fuera un pastel, como este que tenemos aquí, casi tres partes, es un gas que se llama nitrógeno. Aproximadamente el 20% es el oxígeno, y hay otros gases que están presentes en el aire que respiramos. El aire es una mezcla de gases. Entonces, entre estos gases se encuentra, por ejemplo, argón, se encuentra el dióxido de carbono, que es un gas que debe de estar presente en la tierra. Pero si se incrementa mucho este porcentaje, pues entonces ya se convierte en un gas contaminante que puede tener efectos graves en la vida. Incluso es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, hay que tener mucho cuidado y acuérdense mucho que es el dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, bueno, pues nosotros necesitamos oxígeno, pero en el aire hay otros gases. Y claro, cuando hay mucho dióxido de carbono, pues también estamos respirando dióxido de carbono que puede afectar, y otras partículas que pueden afectarnos y que nos pueden causar enfermedades. Entonces, bueno, pues hay varias formas de contaminación del aire. Algunas pueden ser naturales. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Un volcán en erupción? Exactamente, hay un volcán en erupción. Vamos a hacer más grande esto. Es un volcán en erupción. Y este volcán en erupción está liberando lava, pero también está liberando gases. No sé si han visto imágenes de cómo hace erupción el Popocatépetl. Yo sí, a veces la pasan en las noticias. Lo pasan en las noticias. ¿Y cómo se ve? ¿Qué es lo que libera? Libera lava. Muy poquita lava, pero muchos gases. ¿Han oído hablar de las fumarolas? Las fumarolas son grandes, columnas, mucho gas a su alrededor, ¿sale? Entonces, bueno, pues se liberan muchos gases y estos gases no pueden ser gases contaminantes. Entonces, consideremos que hay contaminación de manera natural. Pero también hay contaminación que los humanos generamos. Los humanos tenemos, digamos, fábricas. Y para producir absolutamente todo lo que se les ocurra, se queman combustibles como el gas, el petróleo, la gasolina. Entonces, genera mucha contaminación. Cuando se sale humo y esa es contaminación. Por ejemplo, ¿ustedes han visto qué sale de los coches? ¿Cuándo? ¿Se han visto qué sale de los coches? Como un gas. Exactamente. ¿Humo? Gas, humo. Que a veces puede ser así un poco clarito, pero a veces es, sobre todo, por ejemplo, de los camiones que ya están viejos. ¿De qué color es el humo? Muy negro. Entonces, es un gas muy contaminante. Entonces, bueno, pues aquí vemos que todos estos gases salen a la atmósfera y la contaminan, puede ser de contaminación por forma natural o por forma artificial, en la que los humanos ocasionamos esta contaminación. Entonces, bueno, pues uno de esos gases es el dióxido de carbono, como ya les dije, y se llama de efecto invernadero. Porque ese gas absorbe el calor que procede o proviene del sol. Entonces, ese gas permite que la Tierra, junto con otros gases, permite que la Tierra se mantenga calientita. Si no existieran esos gases, realmente la Tierra estaría con una temperatura muy, muy baja. Pero sucede que cuando incrementan muchos esos gases, la Tierra se va calentando cada vez más, a tal grado que va cambiando las condiciones normales o habituales que hay en la Tierra. Entonces, cuando está muy contaminado el cielo, vemos que en lugar de que veamos un cielo con nubes blancas, empezamos a ver estos, digamos, como estas acumulaciones de humo, y se ve muy gris o muy negro. Y esto es generalmente por actividad humana, por actividad de las fábricas, para producir electricidad. Entonces, cada vez que nosotros gastamos mucha energía eléctrica, estamos ocasionando una gran cantidad de contaminación. O cada que, por ejemplo, decimos, bueno, nuestros papás dicen, ay, voy a la tienda y se van en el carro con una distancia corta, bueno, pues generamos contaminación. O cada que compramos muchas cosas y que las echamos a la basura, o que no son cosas que necesitemos, pues generamos mucha contaminación. O cada que compramos mucha ropa o muchos zapatos, se genera una gran contaminación. Entonces, estos gases, en efecto invernadero, el principal es el dióxido de carbono. Bueno, hay otros gases como el metano y otros gases, digamos, menos contaminantes, pero que también son muy contaminantes. O, por ejemplo, gases borrados. No han escuchado y no están muy habituadas con estos nombres, pero que muchos de estos gases también se encuentran en los productos con aerosol. Por eso es muy conveniente que no usemos aerosoles. Evitemos al máximo usar aerosoles, ya sea aerosoles para el cabello, aerosoles para pintar, incluso aerosoles de estas espumitas que muchas veces venden y que se usan para las fiestas. Entonces, lo mejor es evitar todos esos productos. Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado en otras ocasiones del dióxido de carbono? ¿Se acuerdan de la fotosíntesis? ¿Alguien se acuerda de la fotosíntesis? ¿Alguien se acuerda de la fotosíntesis? ¿Alguien se acuerda de la fotosíntesis? ¿No la recuerdan? En la fotosíntesis, las plantas van a obtener este dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante y a lo mejor ya se acuerdan un poquito más. También, tal vez se acuerden que en algún momento hablamos del ozono. Bueno, pues el ozono es una molécula formada por tres átomos de oxígeno. Y seguramente han escuchado hablar de la capa de ozono. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa capa? ¿Alguien ha escuchado hablar de la capa de ozono? A ver, cuéntenme una por una. ¿Qué han escuchado hablar de la capa de ozono? Yo no he escuchado. A ver, ¿alguien más que se haya escuchado y que nos quiera platicar? ¿Biri? ¿Tú ibas a comentar algo? 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 El ozono son muchas, muchas moléculas de acido oxígeno. Están unidas para formar este ozono que se encuentra arriba de la tropósfera. Se encuentra más o menos a más de 20 kilómetros, se considera que entre 30 y 50 kilómetros del suelo. Y bueno, pues esta capa va a ser como un filtro. Va a permitir que los rayos solares pasen a la Tierra, pero aquí en esta capa se van a quedar detenidos. Los rayos pueden ser muy dañinos para la salud, muy dañinos para la vida en general. Entonces, a medida que el ozono se vaya destruyendo o se vaya haciendo más delgadita, pues pasan más rayos, más radiación y decimos, ay, bueno, va a estar más calientito. Pues sí, va a estar más calientito, pero eso ocasiona que muchos seres vivos mueran y que, por ejemplo, en los humanos pueda ocasionar cáncer. Entonces, esta capa de ozono es una capa protectora. Entonces, dijimos, este ozono es muy bueno que esté por encima de la tropósfera. Pero si de repente está acá abajo, abajo en la tropósfera, donde vivimos nosotros, bueno, pues este gas no es muy bueno que digamos. Este gas se vuelve incontaminante y también puede ocasionar enfermedades respiratorias. Entonces, este gas es uno de los gases que es muy bueno en la capa de ozono, pero muy dañino cuando se encuentra en grandes concentraciones en la tropósfera o en donde nosotros vivimos. ¿Las vivimos todas bien? Pues ya las confundí mucho. A ver, recuérdenme, recuérdenme el, digamos, gases de los que hemos hablado. ¿El aire? A ver, el aire es una mezcla de gases y ese aire está compuesto por nitrógeno, por oxígeno, por dióxido de carbono e incluso por ozono. Y entre ellos podemos decir que el ozono y el dióxido de carbono pueden ser gases muy contaminantes. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno. Permítanme, es que de repente se trabaja. Entonces, bueno, pues, estas imágenes son muy borrosas, son muy borrosas. Pero, bueno, pues, digamos que los gases de manera natural, en la mañana, cuando sale el sol, los gases suben y así los gases contaminantes, bueno, van a estar muy, muy altos, muy elevados y nosotros no los respiramos. Pero, ¿qué pasa cuando hay una inversión térmica? Bueno, cuando hay una inversión térmica, resulta que esos gases no se calientan y, por lo tanto, permanecen en la tropósfera, permanecen aquí en las partes bajas. Entonces, aquí se quedan, aquí permanecen y nosotros podemos respirarlos. Por lo tanto, cuando hay inversión térmica, quiere decir que hay muchos gases contaminantes. Y si hay muchas fábricas y si hay muchos autos, pues, se siguen produciendo muchos gases contaminantes que podemos estar respirando continuamente y que, bueno, pues, pueden ocasionarnos enfermedades muy graves. Otra vez, cuando hay, digamos, condiciones ambientales atrapadas, el aire se calienta y sube. Cuando hay inversión térmica, el aire se mantiene frío, no sube y todos los contaminantes se quedan aquí abajo donde estamos nosotros y donde estamos respirando. Entonces, bueno, pues, a nadie le conviene que haya inversión térmica, a nadie le conviene que haya mucha contaminación porque eso va a ocasionar graves problemas. Nuevamente, en situación normal, el aire se calienta y los contaminantes suben y, bueno, baja aire pero es contaminado. Cuando hay inversión térmica, los contaminantes se mantienen en donde estamos nosotros y así los estamos respirando porque estos gases no suben, aquí se quedan almacenados y podemos estar respirándolos continuamente. Por eso, cuando hay días muy contaminados, por ejemplo, en este año, pues, ya estuvimos todo el año en pandemia, pero en años anteriores, yo no sé si les tocó que había tanta contaminación que mejor no salían a hacer educación física. Les decían, no, 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 hay muy malas condiciones ambientales, hay mucha contaminación, que entonces se deben quedar en el salón y no deben salir a hacer ejercicio porque pueden estar respirando mucha contaminación. Bueno, pues, también el hecho de que haya tantos gases contaminantes nos ocasiona pues, una de las causas del calentamiento global. aquí vemos en condiciones, digamos, normales, los gases y las nubes permiten que, bueno, pues, si entre la luz y el calor del sol que es también, bueno, pues, permita que salga ese calor, pero cuando hay demasiadas, pues, demasiados gases contaminantes, estos contaminantes atrapan el calor y entonces ocasionan que empiece a subir la temperatura de la tierra. ¿Hasta aquí vamos más o menos bien? ¿O ya están muy confundidas? No, maestra. Bueno, aquí hay otra imagen donde está el sol, el sol nos proporciona luz y calor, entonces aquí tenemos la capa de ozono. Esta capa de ozono permite que pasen ciertos rayos, pero otros no los permiten, entonces se rebotan, se rebotan. Pero, bueno, los que pasan pueden llegar hasta el suelo, hasta donde estamos nosotros. entonces ya dijimos, si hay gases, se va a calentar y vamos a estar digamos todos bien. Pero si hay demasiados gases, entonces se va a ir calentando cada vez más y va a ocasionar que se alteren digamos todos los ciclos naturales, que por eso digamos si había una temporada bien definida de lluvias, pues que ahora ya esté como muy movida o que en ocasiones haya mucha sequía o que en ocasiones también haya muchísimas lluvias y que causen inundaciones o incluso que se desgajen los cerros, etcétera. Entonces, bueno, pues es una imagen de cómo funciona esta capa de ozono cuando está digamos atrapado el ozono en su capa pero cuando está abajo puede ser muy contaminante y digamos que todo esto negrito pues son gases como el dióxido de carbono que puede ser muy, muy contaminante y bueno, pues hablamos de muchas digamos fábricas, coches que ocasionan estos gases principalmente dióxido de carbono y bueno, mientras más dióxido de carbono que es uno de los principales gases de efecto invernadero haya, pues va a haber más enfermedades sobre todo los que vivimos por acá en el cerro, no sé si de repente han visto hacia abajo, hacia la ciudad y se ve algo parecido a esto. ¿Has tenido la oportunidad de ver algo similar a esto? ¿Yo qué? ¿Sí? Yo casi no, Mastra. No, de repente asómense hacia abajo y van a ver que desafortunadamente por ahí alguien, me parece que David dijo que sí. No, yo dije y también casi todos los que vivimos en algún cerro y volvemos hacia abajo hacia la ciudad podemos ver esto, entonces cuando vemos esto es muy negro, entonces hay muchos gases como el dióxido de carbono y que pueden ser muy dañinos para la salud. Entonces, bueno, como ya lo vimos, mande y se ve un poco como no te escucho y yo salí a verlo y se ve como gris exactamente se ve como gris y esa gran como capa o nata es contaminación entonces bueno, como hemos visto como vimos la vez pasada me parece hablamos de la fotosíntesis y con la fotosíntesis las plantas absorben el dióxido de carbono que es un gas digamos nocivo para la salud y lo van a convertir en oxígeno entonces es necesario que tengamos plantas que mantengamos la vegetación por ejemplo en la sierra de Guadalupe hay vegetación hay matorral hay plantas arbustivas bueno, hay arbustos hay árboles y es necesario conservarlos para que a través de ellas se purifique el aire a través de ellas se va a absorber este dióxido de carbono y nos van a producir o van a producir oxígeno que recibamos todos los seres vivos ¿de acuerdo? Sí maestra ¿qué pasaría entonces si acabamos con todas las plantas que hay en la sierra de Guadalupe? ¿no tendríamos oxígeno? bueno, sí tendríamos pero muy poco exactamente o tendríamos mucha ¿qué? mucho mucha contaminación ¿dióxido de carbono? si de por sí hay mucho dióxido de carbono todavía habría mucho más entonces esa es una de las razones para seguir conservando la vegetación y las grandes sierras hablamos de la sierra de Guadalupe que está aquí en el norte de la Ciudad de México pero para el sur de la Ciudad de México por ejemplo está el Ajusco están los Dínamos bueno más bien como para el oriente también del lado de Milpalta hay bosques entonces es necesario que conservemos esta vegetación porque si no la conservamos vamos a tener un cielo muy contaminado entonces aquí ya vimos que las plantas permiten purificar el aire lo que además permiten captar el agua como ya lo vimos la semana pasada también permiten que el suelo digamos se mantenga en su lugar a medida que hay más raíces raíces actúan como redes que atrapan ese suelo y que evitan que ese suelo se pierda ¿de acuerdo? ¿hasta aquí esto claro? sí maestra bueno entonces ¿qué debemos de hacer? ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? ¿qué haríamos para tener un cielo más limpio? maestra yo sé qué hacer a ver dime ¿un suelo más limpio? cielo ah sin tanta contaminación ah que ya no usemos así los coches porque como ellos contaminan mucho el ambiente no quemar basura también exactamente disminuir el uso de automóviles si podemos caminar bueno pues caminemos si podemos usar la bicicleta o el transporte público porque bueno a veces en un carro va solo una persona entonces si vamos a usar el carro pues tratar de que el carro pues al menos vaya lleno o también bueno dijimos que pero a ver ¿qué pasó? pero si también no usamos carros también hay personas que lo usan para su trabajo o para llegar a su trabajo así es hay personas que necesitan el carro para llegar a su trabajo pero pues tratar de digamos si yo voy a ir a mi trabajo y me voy a desplazar en auto bueno pues igual y me puedo poner de acuerdo con mis vecinos y así les digo bueno vámonos cuatro en el auto y así disminuimos un poco la contaminación porque imagínate si cada vecino se va en su auto son cuatro autos contaminantes pero si ninguno de sus cuatro vecinos no tienen auto se irían caminando se irían digamos caminando se irían en el transporte público entonces bueno tal vez para algunos si sea fundamental usar el automóvil pero también podemos tratar de disminuir la compra digamos de mucha ropa o muchos zapatos o muchos juguetes o cosas que no son útiles o cosas que no son tan útiles por ejemplo ¿qué cosas no necesitan ustedes o que no son tan útiles? ¿y yo? ya yo no necesito un carro porque yo todavía no estoy grande bueno por ahí alguien dijo que juguetes exactamente a veces queremos un montón de juguetes y luego se los compran y ni los usan ahí los tenemos luego agarrados exactamente y eso pues es ya un gasto que hicieron sus papás y es es contaminación o también usar todo el día el teléfono también es contaminante porque porque te daña tus ojos o como ahorita cuando estoy en la pandemia exactamente porque bueno en primera pues si nos dañan los ojos pero también estamos o necesitamos ponerlo a cargar y para generar energía pues se necesita quemar combustible y se genera mucha contaminación entonces bueno pues tratar de usar todo con medida evitar digamos despediciar ¿sale? entonces bueno para la actividad de ahora se trata de algo muy sencillo porque bueno pues dijimos que sí que las fábricas contaminan mucho que los autos contaminan mucho pero también nosotros con el hecho de respirar pues también contaminamos tengan ¿tiene su espejito? sí maestro entonces soplen a su espejo o simplemente respiren frente a su espejo ¿dónde maestro? respiren en su espejo maestro lo que pasa en mi espejo es cuando respiro así en mi así con mi nariz en mi espejo como se parece como si me hubiera echado agua o algo así exactamente y bueno esto es porque nosotros cuando respiramos echamos el aliento ¿cómo? echamos el aliento bueno digamos que nuestro aliento también es parte de los vapores o de los gases que vamos a liberar entonces entre esos gases está el dióxido de carbono que a veces decimos ¿ah y a poco nosotros producimos dióxido de carbono? sí cuando nosotros exhalamos liberamos el dióxido de carbono de hecho si no lo sacamos este dióxido de carbono podría envenenarnos y claro moriríamos entonces cuando nosotros exhalamos cuando sacamos el aire es dióxido de carbono también bueno si pudieron ver en su espejito hay como pues precisamente es vapor también en la respiración podemos nosotros liberar vapor de agua de hecho también cuando nosotros por ejemplo bueno sudamos bueno pues también vamos a liberar agua y de esa agua después se evapora entonces también el vapor de agua es un gas y puede ser un gas de efecto invernadero así que nosotros con el simple hecho de respirar pues también contaminamos claro que aquí pues no nos vamos a poner a dejar de respirar para no contaminar porque si dejamos de respirar pues nos morimos pero pues a cambio de eso podemos hacer otras acciones para tratar de disminuir la contaminación incluso por ejemplo si dejamos de comprar tanta comida chatarra pues vamos a disminuir muchísimo la contaminación ¿de acuerdo? sí maestra ¿hasta aquí tienen dudas? no maestra bueno entonces van a hacer un cartelito en donde digan ¿qué hacer para disminuir la contaminación del aire? pueden escribir pueden hacer pequeños enunciados pequeñas frases o pueden hacer dibujos pueden hacerlo en su cuaderno o pueden hacerlo en un cartón por ejemplo aquí tenemos un cartón ¿qué hacer para qué? ¿qué hacer para disminuir la contaminación del aire? ah bueno ustedes pueden colorear hacer con colores o con crayolas o con acuarelas con lo que ustedes tengan en casa y entonces lo hacen y me lo envían ¿de acuerdo? sí maestra ¿pero ahí qué vamos a escribir en la cartulina? ¿qué hacer? puedes escribirlo o puedes hacer dibujos ¿qué hacer para disminuir la contaminación del aire? ok maestra o sea tengo que ahí escribir pero cuántas preguntas nada más es qué hacer y ya con esa pregunta tú vas a decir todo lo que puedes hacer para disminuir la contaminación del aire ok maestra sí ¿lo tenemos? ¿se puede en una cartulina? puedes hacerlo en una cartulina en una hoja de cuaderno en lo que ustedes tengan ok maestra gracias muy bien bueno pues entonces por hoy es todo y nos vemos la próxima semana ¿sale? sí maestra bye bueno ¿alguna duda? sí maestra muy bien bueno pues entonces nos vemos